¡Hola, cuervis! Soy Gaby Gaviota. Hoy el mago Hermes nos dice que todo lo que estés proyectando o deseas en este momento se te dará. Y pronto, pues las alas del destino están yendo a tu favor. Es algo que has estado pidiendo y hasta cierto punto decepcionándote por no ver claridad en el asunto. Pero en esta triada de Hermes muestra claramente que los avisos vienen con las estrellas. Y mira la carta central guiada por alas. La tercera carta es el mismo, el mago, que está abogando por ti. Recuerda, él tiene todo el poder para hacer que esto surja. Tiene las velas encendidas, la espada clavada en la tierra firmemente y su vara poderosa iluminando al señor del caduceo. En Antigua Grecia, el caduceo, vara con alas y serpientes entrelazadas, lo llevaban los heraldos y embajadores como señal de inviolabilidad personal, pues era el símbolo de Hermes, mercurio, mensajero de los dioses. Esto es lo que Hermes dice, se hace cuernitos. Y sellando con las alas del ave fénix, que es el renacimiento. Muchas gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue el Búnker del Vuelvo. ¡Suscríbase! ¡Suscríbase! ¡Suscríbete!